Familia Cosméticos Alpor Mayor, si les gusta el brillo labial y que además tenga glitter, este color de Capri es el mejor para ustedes de los Iconic Leap de Atenea. Este es el tamaño, ese es su color, como se pueden dar cuenta, aparte de ser brillo labial, también tiene un glitter extra, les da color, volumen, hidratación, todo en uno para dejar sus labios perfectos. Viene así en una presentación de 6 unidades por paquete.